¿Qué es lo que hacemos es juntarnos a hacer visible el reclamo de justicia para todos los casos de víctimas de gatillo fácil, para los que son torturados y mueren en las cárceles o en las comisarías, quemados, ahorcados, y también por todos los temas que tienen que ver con la violencia estatal. Esa es la meta de la marcha. Bueno, hoy nos encontramos, además de este reclamo histórico que venimos haciendo, y sabemos que para nosotros no es un policía ni una manzana podria o un cajón, no es un policía aislado, sino que es una institución que responde a otros intereses. Este se agrega lo que ayer nos conmocionó a todos, que es la que apareció muerta Cristina Vázquez. Según ya algunas versiones se trataría de un suicidio, para nosotros no, al menos lo ponemos en mucha duda, porque ella hoy iba a participar acá, iba a ser una de las que iba a hablar, ella estaba con proyectos para empezar a recorrer cárcel y ocuparse justamente del tema de la violencia estatal y las causas armadas. Hace una semana a uno de los integrantes del grupo, ella le invitó a tomar una cerveza y comer pisos, ella estaba de buen ánimo, entonces nosotros vemos la coincidencia que hoy ella tenía intención de presentar su demanda civil contra el Estado. Entonces nos llama mucho la atención que justo que iba a hacer eso y que iba a participar, no esté. Sabemos que la figura de Cristina era convocante, una figura fuerte, nosotros que la visitábamos en la cárcel en los 11 años, casi 12, que estuvo presa jamás, que tuvo esa actitud de derrota, de bajar los brazos. Así que, repito, para nosotros hay muchas dudas sobre lo que le ocurrió. Y la meta es sencilla, es que haya justicia. Queremos un país mejor, que basta de matar a nuestros pibes y parece que con la pandemia esto se duplicó. Y no sé si verás que este año, el año pasado tres casos, este año otra vez, otra vez, de a premios, llegar a las comunidades guaraní, a la de Pepirí, hace poco un desalojo en plena pandemia. Entonces, si no salimos y no hacemos visible esto, es como que parece que esto se desbordó. Entonces la idea es, ante ese desborde, más organización y acción popular.